¿Qué significa esto? Yo no sé francés, así que... ¿Qué significa eso? ¿Eh? ¿Y el du? ¿Hm? No, ¿de dónde vienes? Y yo no sé francés, como siempre en francés se le puede dar la vuelta al artículo, digo al artículo, a la partícula interrogativa y ponerla al final. ¿Tú vienes de dónde? Vamos a poner aquí el verbo venir. ¿Tú vienes de dónde? ¿Tú vienes? ¿Tú cómo estás? Yo vien. Tú vien. ¿Y el on? Vien. To. Nú ven o. Nosotros venimos. ¿Vú vienes? ¿Y el on? ¿Cómo? ¿Cuál era? No. Es otro verbo. Tiene que ver. Sí, que es francés. Aquí viene. Je viens. Je viens. Du. ¿De dónde puedo venir? Aquí pone du parc. Del parc. Sería dele parc y el dele se pone du. De la casa, cuando es femenino, se tiene que poner de la, pero cuando es dele se puede poner du. Cuando empieza con una vocal, se puede poner L apóstrofe y cuando es en plural, eso es. ¿De dónde vengo? Que esté en plural. ¿De las clases? ¿Cómo se dice? Las clases. Yo no sé. Yo me imagino que será así. Me imagino. Fíjate tú qué cosa más fácil. ¿Qué hay que hacer con esto? Aprendérselo. ¿Cuánto vais a tardar? Pues si no lo hacéis, toda vuestra vida. Porque nunca lo vais a aprender. Y si os ponéis, tardaréis dos minutos. Pero hay que querer. Hay que querer. La voluntad lo es todo. Y no se trata de estudiar. Se trata de desarrollar la voluntad. Para hacer cosas.